Vamos a aprender sobre las capas de la pared del tubo digestivo. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Si querés tener acceso a más contenido además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. La porción del tubo digestivo que se extiende desde la parte inferior del esófago hasta el extremo distal del conducto anal, está compuesta por una serie de órganos tubulares de diámetro variable. Este tubo continuo tiene la misma organización estructural básica en toda su longitud. Su pared está formada por cuatro capas bien definidas que desde la luz hacia afuera son las siguientes. La mucosa, que consiste en un epitelio de revestimiento, una capa subyacente de tejido conjuntivo denominada lámina propia, y la muscular de la mucosa, compuesta por músculo liso. La submucosa, que está compuesta por tejido conjuntivo denso no modelado. La muscular externa, que en la mayor parte de los sitios está formada por dos capas de tejido muscular liso. Y la cerosa, una membrana que consiste en un epitelio simple plano, el mesotelio, y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. Donde la pared del tubo está adherida o fijada directamente a las estructuras contiguas, como por ejemplo en la pared del cuerpo o ciertos órganos retroperitoniales, en lugar de cerosa, hay una adventicia, compuesta nada más que por tejido conjuntivo. Vamos a ver más en detalle cada una de estas capas, comenzando con la mucosa. La mucosa, el revestimiento interno del tubo digestivo, es una membrana mucosa. Está formada por una capa de epiterio superficial, en contacto directo con el contenido del tubo digestivo, una capa de tejido conectivo denominada lámina propia, y una capa muscular delgada, llamada muscular de la mucosa. La estructura del esófago, el estómago y los intestinos delgado y grueso, difiere de manera considerable. La mayor parte de las diferencias están en la mucosa. El epitelio varía a todo lo largo del tubo digestivo y está adaptado a las funciones específicas de cada uno de los órganos digestivos. La mucosa tiene tres funciones principales, protección, absorción y secreción. La barrera epitelial separa el medio luminal del tubo, que es equivalente al exterior del organismo, de los tejidos y los órganos del cuerpo. La barrera contribuye a la protección de la persona contra la entrada de antígenos, agentes patógenos y otras sustancias nocivas. El epitelio de la boca, la faringe, el esófago y el conducto anal es principalmente plano, estratificado, no queratinizado, que cumple una función protectora. El estómago y los intestinos están revestidos por un epitelio cilíndrico simple, con funciones de secreción y absorción. Las uniones estrechas que sellan firmemente las células adyacentes del epitelio cilíndrico simple, impiden que haya filtraciones entre esas células, formando una barrera de permeabilidad selectiva. La tasa de renovación de las células epiteliales del tubo digestivo es alta. Cada 5 a 7 días se descaman y son reemplazadas por células nuevas. Entre las células epiteliales se localizan células exocrinas, que secretan mucus y líquido al interior de la luz del tubo, y varios tipos de células endocrinas, denominadas en conjunto células enteroendocrinas, que secretan hormonas hacia la lámina propia o hacia los vasos sanguíneos subyacentes. Por su parte, la lámina propia es tejido conectivo laxo que contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, que son las vías por las cuales los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo llegan a los otros tejidos corporales. Esta capa sustenta el epitelio y se une a la muscular de la mucosa. La lámina propia contiene la mayoría de las células del tejido linfático asociado a la mucosa, o MALT por la sigla en inglés. Estos nódulos linfáticos prominentes contienen células del sistema inmune que protegen contra enfermedades. El tejido MALT está presente a todo lo largo del tubo digestivo, pero especialmente en las amígdalas, el intestino delgado, el apéndice y el intestino grueso. La muscular de la mucosa, la parte más externa de la mucosa, consiste en células musculares lisas dispuestas en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. La contracción de este músculo produce el movimiento de la mucosa para formar crestas y depresiones que facilitan la absorción y la secreción. Este movimiento focalizado de la mucosa es independiente del movimiento peristáltico de toda la pared del tubo digestivo. Después de la mucosa, la siguiente capa de la pared del tubo digestivo, desde adentro hacia afuera, es la submucosa. La submucosa consiste en tejido conectivo laxo que une la mucosa con la capa muscular. Contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos que reciben las moléculas de alimentos absorbidas. En la submucosa también se encuentra una amplia red de neuronas conocidas como plexo submucoso. Los somas de las neuronas ganglionares parasimpáticas y sus fibras nerviosas posganglionares forman el sistema nervioso entérico, la tercera división del sistema nervioso autónomo que vimos con más detalle en la serie del sistema nervioso del canal. Este sistema principalmente tiene a su cargo la inervación de las capas musculares lisas del tubo digestivo y puede funcionar de manera totalmente independiente del sistema nervioso central. La submucosa también puede contener glándulas y tejido linfático. La absorción de los alimentos digeridos, el agua y los electrolitos es posible a causa de las prolongaciones de la mucosa y la submucosa hacia la luz del tubo digestivo. Estas prolongaciones de las dos capas más internas de la pared del tubo digestivo aumentan mucho la extensión de la superficie disponible para la absorción y varían en cuanto a tamaño y orientación. La siguiente es la capa muscular externa. La capa muscular de la boca, la faringe y las partes superior y media del esófago contiene músculo esquelético, causante de la deglución voluntaria. El músculo esquelético también forma el esfínter externo del ano que permite el control voluntario de la defecación. En todo el resto del tracto digestivo, la capa muscular consiste en músculo liso, por lo general dispuesto en dos láminas, una interna de fibras circulares y una externa de fibras longitudinales. Entre las dos capas musculares hay una delgada lámina de tejido conjuntivo. Dentro de este tejido conjuntivo se encuentra el plexo mientérico, también llamado plexo de Auerbach, que contiene los somas de neuronas parasimpáticas posganglionares y de neuronas del sistema nervioso entérico, células ganglionares, así como vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Las contracciones involuntarias del músculo liso ayudan a degradar los alimentos, mezclarlos con las secreciones digestivas e impulsarlos a lo largo del tracto. La contracción rítmica lenta de estas capas musculares, bajo el control del sistema nervioso entérico, produce la peristalsis, es decir, ondas contractiles. La peristalsis se caracteriza por una constricción y un acortamiento de los distintos órganos, lo cual impulsa su contenido a lo largo del tubo digestivo. Por último veamos la cerosa. Las porciones del tubo digestivo que están suspendidas dentro de la cavidad abdominal tienen una capa superficial denominada cerosa. Como su nombre lo indica, se trata de una membrana cerosa formada por tejido conjuntivo laxo y epitelio plano simple. La cerosa también se denomina peritoneo visceral porque constituye una parte del peritoneo. Hay partes del tubo digestivo que no poseen una cerosa, por ejemplo, la porción torácica del esófago y porciones de estructuras abdominales y pelvianas que están fijadas a la pared de la cavidad, como el duodeno, el colon ascendente y descendente, el recto y el conducto anal. Estas estructuras están adheridas a la pared del abdomen y de la pelvis por un tejido conjuntivo, la adventicia, que se mezcla con el conjuntivo propio de la pared de la cavidad correspondiente. Acá te dejo un esquema de todas las capas de la pared del tubo digestivo que vimos en este video para que lo tengas a mano a modo de resumen o repaso. Si querés, podés pausar el video en este momento para detenerte y analizarlo en detalle. En los próximos videos de esta serie vamos a profundizar en cada una de las estructuras que conforman el sistema digestivo. Si este video te gustó, por favor dale like o dejame un super gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido, además de los videos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este video. Te invito a seguir aprendiendo, porque lo que sabes influencia tu destino. ¡Gracias!